Yo creo en la vida, en el amor, en la salvación Hoy, soñando despierto Entre el mundo de música Hoy, mirando al cielo Las estrellas Prenden mi corazón Y pasan mis días Pasan de todo en una vida Pasan mis años Pasan el tiempo Y aun cometo mil errores Pasa mi vida Pasa la tuya Y también pasa la tuya Pasa el tiempo Yo, creé en el cielo, en el misterio, en la paz interior. Hoy, trazando el miedo, que respira, en mi corazón. Hoy, por esos caminos, que me llevan, hacia el Padre Piano. Pasan mis días, pasaré todo en una vida. Pasan mis años, pasa el tiempo, y aún pone con mi vida, pone. Pasa mi vida, pasa la tuya, y también pasa la tuya. Y sigo sufriendo, pero también sigo aprendiendo. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo al mismo cielo. Pasan mis días, pasaré todo en una vida. Pasan mis años, pasa el tiempo, y aún pone con mi errores. Pasa mi vida, pasa la tuya, y también pasa la tuya. Pasa mi vida, pasa la tuya. Pasa mi vida, pasa la tuya. Y agradezco el corazón, y agradezco el corazón que has puesto en mí. Para lo que vengo, a entregar mi corazón, mi corazón, corazón, que es lo único que tengo. Corazón, que es lo único que tengo. Música Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en ti Gran espíritu, gran abuela, gran abuelo Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en ti Y cuando vengo, no más vengo, no más vengo Gran espíritu, no más a lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón No vengo, no más vengo, no más vengo Gran espíritu, sabrás a lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo 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 Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón que has puesto en ti Gran espíritu, gran abuela, gran abuelo Corazón, que es lo único que tengo Corazón, que es lo único que tengo Como soy, te pido bendiciones Y agradezco el corazón, mi corazón Y cuando vengo, no más vengo, no más vengo Y cuando vengo, no más vengo Gran espíritu, sabrás a lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo 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 1, 2, 3, millones, vamos utilizar esta arma poderosa, verbo, hablar, abrir la boca, dejar vibrar las cordas de la lira, Numa só vibração, num só ritmo, num só coração, todos os elos unidos numa corrente poderosa, manifestando o poder do verbo criador, transformando todo o caos em ordem e progresso, vitória, vitória, vitória. Amém. 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 ¡Gracias! 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 El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Mira en la guila, bonambito, como se quede en el vento. Mira el colirri, con su salida, se flora y flor. Y el interior va sonando todas las notas de esta canción. Y el interior va sonando todas las notas de esta canción. El rey, el rey, el rey, el rey. Mira el sol, la guila, se llama su 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!